Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este su espacio de comunidad. Recuerden que a partir de este momento se abre la conversación. Así es que si ustedes están siguiendo esta transmisión a través del canal del Morelos, por parte del Instituto Morelense Radio y Televisión, también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radial 314 y ahí nos pueden buscar para mandarnos sugerencias o alguna recomendación. Y me da mucho gusto también saludar, como siempre, a Luarse. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. George, muy bien y contenta de que estés de vuelta. No sabes cuánto te extrañamos aquí en comunidad, pero bueno, ya preparándonos para estos contenidos porque como cada viernes, como cada semana, tenemos mucha información. Así es, como ya lo acabas de compartir, con mucha información y eso me pone muy feliz porque hay mucho de qué platicar, ya se vienen muchas fechas, muchos conciertos, presentaciones y nueva música. Así es, y tenemos invitado especial porque la comunidad pues está creciendo y eso nos da mucho gusto, así que le damos la bienvenida pues a este día. Jorge Condado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos. Pues nos da mucho gusto que estés compartiendo por acá y te sumas a esta conversación en comunidad, pero es un motivo porque nos va a estar contando todos los detalles del primer aniversario de este colectivo de Oro Negro. Así es que más adelante tome nota y nos va a compartir quiénes van a estar ahí en este aniversario. Ya desde hace tiempo hemos estado anunciando en las plataformas de Radial 3.14 todos los detalles de esta fiesta que se viene. Es la primera edición de Poma Rosa, un evento que mezcla diferentes sonidos. Fíjate, eso es lo interesante un poco. Podemos encontrar también electrónica y mezcla un poquito, ¿no? Así es, justo lo comentaban los organizadores que la idea de esta organización de este evento es que haya distintos sonidos y que justo se puedan reunir varios públicos, ¿no? Justo que les gustan ese tipo de géneros. Pero otra cosa que me parece importante es que justo desde la independencia se ha buscado tener proyectos o tener eventos de alta calidad, ¿no? Si bien no existe una infraestructura como tal, bueno, por supuesto que está el PIT que tiene una trayectoria interesante y muy importante aquí en el estado de Morelos, pero aún así la escena musical siempre está ávida y buscando nuevos espacios, pero lo importante es la calidad del sonido, que la gente se vaya contenta por la música que escuchó y yo creo que ahí en la producción es algo que debemos hablarlo, ¿no? Claro, y tal es el caso también, Jorge, cuéntanos tu experiencia a partir desde ese punto, ¿cómo es el trabajo que tú realizas para que la gente tenga esa gran experiencia? Esta producción técnica se basa principalmente en que lo que suene suene bien y lo que se vea se vea bien, ¿no? Y es muy importante, hace muchos años cuando llegué a radicar a la ciudad de Cuernavaca teníamos muchas broncas porque no había la infraestructura suficiente para realizar un evento o un festival o algo así, ¿no? Entonces, ya con la experiencia que hemos tomado varias personas aquí en la ciudad de Cuernavaca ya hemos podido tener unas producciones con mayor calidad, ¿no? Y eso se ve reflejado en los nuevos festivales que se están haciendo, en las nuevas tocadas que se están haciendo y he visto que en este jardín donde se hacen estas producciones han tenido muy buena aceptación por el público y no han tenido muchas fallas técnicas, ¿no? Entonces, eso es muy bueno que lo estén cuidando ahorita ya en la ciudad de Cuernavaca. Por supuesto, es de celebrarse porque habla de un interés de las bandas, por supuesto, ¿no? De darnos, pues, contenidos buenos, ¿no? Que puedan competir en distintas partes. Así es, contenidos pertinentes y como ya lo acaban de mencionar, justo en este festival se va a estar dando y disfrutando sonoridades de Adada, Ella and the Robots, que a mí me encantan, síganlos, Kieron Over Horses y Arat Flores, además de que van a tener un after party que ellos le llaman, donde va a estar tocando Jade Estefan, que tuvimos la suerte de entrevistarlo, no sé si recordarás en Estudio Aureo. En Estudio Aureo, sí. Entonces, me da mucho gusto también verlos crecer. Sí. No sé. Entonces, ahí, tomen nota, va a ser el próximo 6 de abril en Jardín Arcadia, ya lo decían, va a tener una recuperación de boleto de 65 pesos y estacionamiento gratis. Así es, y bueno, también como en estos festivales que se han estado haciendo a lo largo de los últimos años, lo que intentan es abrir también las puertas a otras expresiones culturales o artísticas. Entonces, habrá mercadito de diseño local, cosa que me parece muy importante, y también comida. Así que creo que es una gran oportunidad para consumir local y no en términos de consumismo capitalista, pero bueno, si podemos ayudar a que las propuestas independientes se fortalezcan, creo que estos eventos son la opción. Apoyamoslo local, por supuesto. Vamos a ver esta entrevista que estuvieron visitando los chicos de Quiero Nover Horses a la radio de Morelos y en un momento regresamos. Bueno, fuimos invitados por iniciativa de Adrián, de Soundscape, también un muy buen proyecto que está registrando varias bandas de la escena actual en Morelos y abundando como en los datos objetivos del festival, pues es un proyecto que justamente busca retomar como una fusión intervalada entre la música, al menos en nuestro caso por ejemplo, propuestas tal vez más crudas y de repente unas propuestas más electrónicas, eso está padre como la curaduría como los fueron mezclando, ¿no? Creo que no es algo que no se haya hecho previamente a nivel histórico, pero al menos se me hace como una buena presentación o una buena forma de estar ligando varios géneros, ¿no? Que se está haciendo mucho visto que hay carteles ya hoy en día súper híbridos, ¿no? Y bueno, ahí están los Quiero No Ver Horses contándonos todos los detalles de este Poma Rosa Fest y hablando de esta banda también hicieron por ahí pues un trío con otras dos agrupaciones como lo es All Wave y Burning House porque se van de concierto al Caradura en la Ciudad de México pero antes de eso están haciendo un evento de recaudación, recuerden, es importante fortalecer nuestros proyectos locales para que puedan salir hacia otras ciudades y este fin de semana se llevará a cabo en Atomaf. Así es, como ya lo acabas de mencionar, Lu, este 23 de marzo van a estar tocando en este nuevo lugar que se llama Atomaf Workshop. Entonces, ahí dense la vuelta para que tengan todos los detalles. Justo la próxima semana, el 27 de marzo, van a estar en Caradura allá en Ciudad de México. Pero vamos a ir con esta entrevista que tuvimos con los chicos de All Wave. Pues fíjate que nos vamos a tocar al Caradura y nos vamos con otras grandes bandas como lo son Burning House y Quiero No Ver Horses. Entonces, pues decidimos como hacer un pre tocada para el Caradura haciendo como playeras, merchandise, justamente promoviendo esta pequeña gira entre las dos bandas Cuernavaca, DF. Sí, la idea es un poco hacer un evento de recaudación o de ayuda, si así lo quieren ver, para las tres bandas que vamos a estar tocando en Caradura el 27 de marzo. Entonces, Atomaf se ofreció aquí en su espacio, en su taller, pudiéramos hacer esta tocada incluyendo el poder vender merchandise. Principalmente nos invitaron a All Wave para presentar nuestro video más reciente que es Técnica. Entonces, gente del Caradura se puso en contacto con nosotros, nos invitó a hacer esta presentación oficial ahí y nos pidió invitar a otras bandas. Entonces, nosotros decidimos llevar talento morelense y así es que llevamos a Burning House y a Quiero No Ver Horses. Este corte fue muy breve. Recuerden que seguimos con ustedes a través de las redes sociales y por supuesto también en la página oficial www.radial3.14.com donde ustedes se pueden enterar de todas las novedades, conciertos, música, arte y por supuesto pues dónde vamos a estar para que nos estén siguiendo y se enteren de lo que está sucediendo en la escena local y por supuesto que en la música hablando a nivel nacional e internacional. Lu, ¿qué más tenemos para platicar? Ahora que dices nivel internacional este fin de semana también tenemos la visita del percusionista africano Bemba Bangura que lo tuvimos aquí en la radio de Morelos y nos contó todos los detalles de esta presentación. Cosa interesante también la escena local da mucho pero también estamos dispuestos a recibir otros sonidos y otras propuestas de música y por supuesto lo que viene alrededor de eso que es la cultura y las prácticas todo eso entenderlo a partir de la música. Aquí yo quiero resaltar los retos de la producción porque de pronto traer a alguien de ese nombre a nivel internacional pues requiere que haya mucho cuidado también no quiere decir que en el local por supuesto que sí también pero justo eso acerca a otros públicos y Morelos vemos que cada vez es un territorio donde las personas los productores deciden que se pueden llevar a cabo distintos festivales que pueden repercutir a nivel internacional entonces bueno yo quisiera que habláramos más bien de los retos que se vienen claro por supuesto importante mencionar que es uno de los embajadores importantes del tambor y la danza guineana así es vamos a ver la entrevista y luego hablamos al respecto I mean the class if anybody don't take a two day class you have to come in tomorrow after tomorrow because that's going to be very good if you don't have no experience or when you come in you're going to get the experience in the class if you don't have nothing but the music and the people we we family it's a family union we together because of the idea in the Miguel is to bring people together so bring the people and to post land and going to vaca and more or less so everybody coming together I hope so this one this is going to be the big 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 thing very big thing to family everybody younger generation older mommy daddy everybody coming together do this big big thing is support his idea the idea I like it because his idea that's his idea bringing me here it's not my first time coming to Gondavaka so this is a big thing I'm very very happy I pray to everybody if anybody don't come in dance class from yesterday to today but tomorrow try to come in even if you don't know how to dance what's this coming we show you how to dance you don't know how to play music I teach you how to play music you want to laugh and be happy I show you how to be happy so that's what I say to people I just want to say thank you everybody pues ahí está muy muy breve la información para que no se pierdan este concierto fin de semana Auditorio Huicali de Tepoztlán 6 de la tarde sábado 23 y bueno ahora sí los retos de armar una producción a ese nivel tú como ves Jorge pues mira ya estamos en tiempo de ser profesionales en todo entonces es un poco complicado el asunto de traer eventos de mucha calidad ¿por qué? porque no nada más es conseguir al artista y vender boletos ¿no? eso va más allá tenemos que tener principalmente el venue donde se va a realizar el evento saber las características que se tiene sobre eso saber la cantidad de personas que van a asistir y para eso la producción técnica se tiene que encargar de saber cuánta presión sonora se va a necesitar todo el rider técnico del artista este el backline que es súper importante que son cositas que a veces las damos por sentadas pero son importantísimas el el este tenemos que tener justo lo que el artista pide el amplificador el el tipo de instrumento que van a ocupar si van a ocupar algún algún periférico eso es bien importante que lo tengamos para que el sonido sea como el artista lo presentó ¿no? y de ahí de ahí también parte que hay que tener una ingeniería de sonido para que sacarle el mayor jugo a la presentación ¿no? o sea no no es tan no es tan fácil pareciera pero sí 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 lleva mucho mucho tiempo de trabajo en pre y a la hora de estar ejecutando sí es importante mencionarlo porque prácticamente en algunas ocasiones y también me incluyo pues solamente vamos disfrutamos de del concierto de la presentación y no nos podemos a pensar en todo el detrás que hay ¿no? y cuánto tiempo se llevó para montar eso cuánto tiempo para la solicitud de ciertos instrumentos con características especiales y todo pero qué bueno que lo traes a la mesa y es importante mencionarlo claro y además porque también se tiene esta idea que lo underground que lo independiente que lo que se hace pues en lo colectivo tiene una hechura fea ¿no? o no hay recursos no hay calidad y no al contrario nos situamos no en un nivel de competir pero bueno las grandes producciones que tienen un montón de recursos pues tienen la posibilidad justo de generar pues ese tipo de conciertos ¿no? pero su único interés pues es generar y generar recursos bueno acá también es generar un ambiente de comunidad generar un consumo cultural distinto y que las producciones pues por supuesto vayan bien cuidadas así que creo que son grandes retos pero pero la escena morelense creo que va bien está a la altura entonces así es que ya saben si nos están viendo desde Tepoztlán o desde cualquier parte de aquí de Morelos pues tienen una cita ya el próximo 23 de marzo para que puedan disfrutar de esta presentación y bueno en otro orden de ideas también pues ya se viene aquí en Cornavaca uno de los eventos muy importantes que es de teatro así es la semana del teatro del centro morelense de las artes que ya arranca este próximo lunes y que tendrán eventos de diferente índole conversatorios talleres obras de teatro por supuesto y mesas de análisis en cuanto al teatro actual y por supuesto el teatro que se hace en los espacios independientes a mí me interesa ese diálogo que se hace siempre siempre con la ciudadanía a través de las instituciones y por supuesto Morelos pues bueno tiene dos escuelas de teatro y creo que es importante saber qué es lo que se está haciendo lo está organizando el CEMA y como CEDES van a estar el cine Morelos por supuesto nunca puede faltar eso me agrada eso me gusta Jardín Borda el centro cultural Ataraxia y el foro La Negra que está en Wixilac entonces imagínate eso está muy padre entonces ya están ahí todos los detalles para que no se pierdan las presentaciones búsquenlo a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura para que puedan estar informados de todas las presentaciones así es y ahí nos vemos en la semana del teatro nosotros vamos a ir un corte luego es muy breve así es que no se despeguen ya en este próximo bloque nos va a estar contando Jorge todos los detalles de este primer aniversario de Oro Negro así es volvemos y ya estamos de vuelta aquí en comunidad recuerden dejarnos sus mensajes a través de las redes sociales de Radial 314 porque la idea es construir diálogos lo más que se pueda hacia todas las partes del mundo y aprovechemos justo estas tecnologías y ya ahora sí entramos con todos los detalles del aniversario de Oro Negro Viniles sí Viniles Oro Negro literal ya nos estabas comentando que justo es esta analogía ¿no Jorge? cuéntanos pues sí mira Oro Negro es parte hace un año de encontrarme con varios amigos entusiastas del vinil para nosotros las joyas musicales que tenemos en este formato las consideramos unos tesoros entonces de ahí viene el nombre de Oro Negro ¿no? para nosotros es un oro en color negro ¿no? bueno les platico ahora que regresé a la ciudad de Cuernavaca a radicar busqué a mis amigos que sabía que eran coleccionistas de vinil como yo y decidimos hacer un grupo ahora ya terminó un colectivo pero en realidad era como un grupo de entusiastas del vinil que pudiéramos compartir nuestra música bueno la música que teníamos en colección en diferentes eventos o fiestas ¿no? entonces el año pasado en marzo hicimos la presentación del colectivo y a partir de ese momento ya tuvimos la oportunidad de estar en varios festivales estuvimos en muchos centros nocturnos y eventos de entretenimiento entonces esta fiesta la vamos a realizar nosotros le llamamos a puerta cerrada va a ser un evento privado abierto al público y lo único que tienen que hacer es solicitarnos entradas a cualquier miembro del colectivo o en nuestras redes sociales las que más usamos es Instagram y Facebook en Facebook estamos con Oro Negro nuestro logo es un colibrí tocando un vinil y en Instagram somos Negroro MX perfecto pues mira ahí están todos los detalles ¿quiénes van a estar en este aniversario tocando? sí mira el colectivo somos alrededor de 14 personas pero esta vez vamos a estar 8 poniendo música va a estar H, va a estar Mosco, va a estar D, va a estar Misandriu va a estar Foncatrón, César Joster, Christian Killer y Chuyo Ortiz si no me faltó alguno oye todo todo el power de quienes gustan del vinil aquí en el estado de Morelos compartiendo sonoridades a mí lo que me interesa que hablemos es esta suerte de los objetos como pieza y también como mucha melancolía creo que sucede con el libro sucede en el cine también con estos rollos de película y con el vinil por supuesto con la calidad por supuesto que tiene de sonido pero también como pieza objeto creo que ahí también hay un cariño de los coleccionistas pero no tenerlos ahí guardados guardados sino oigan escúchenlos escuchen cómo suena el gis qué música estamos compartiendo qué han compartido en esos diálogos sí mira es muy chistoso lo que comentas porque a veces nos hemos topado ahora en algunos lugares que hemos tocado que la gente alguna gente no relaciona lo rico que es poner música en vinil si bien como dices tú es un objeto para nosotros es un objeto de mucho cuidado porque es muy delicado se pueden llegar a rayar se pueden llegar a romper si los manipulas mal al momento de estarlos tocando pero también trae este hasta chiste que le vemos nosotros de consiguió tal edición de tal rola que es muy difícil encontrar o sea si es si es como un objeto venerado y otra cosa que es bien importante es que yo hasta mucho tiempo después lo noté cuando hacemos sesiones de DJ en formato digital si no tienes un formato de alta calidad la repetición de los beats en muy baja calidad incluso puede llegarte a producir un dolor de cabeza ahorita hay un reto las plataformas digitales por así decirlo hay mucha música que no encontramos ahí y que por supuesto ustedes lo tienen como ese objeto preciado por la inmediatez de la información y como tú dices en esas plataformas digitales no hay cabida para la música en ninguna plataforma sea física o digital hay tanta música en el mundo que es muy difícil tener acceso a cualquiera de los dos formatos lo rico aquí es que por ejemplo nosotros tenemos muchas rolas que difícilmente las han digitalizado pero también con la plataforma digital tenemos acceso a mucha música que ni en broma podríamos conseguir en vinil siempre es como la conjunción de estas dos plataformas para las personas que nos dedicamos a poner música en eventos es como las dos partes tienen algo bueno que padre y si no es indiscreción Jorge de cuánto va tu colección o sea cuántos viniles conservas me imagino que va a ser todo el mundo bueno ahorita que empecé mi colección de nuevo hace unos cuatro años tendré alrededor de 300 viniles son muy pocos la verdad para lo que lo que es un coleccionista de vinil mis compañeros de oro negro ellos si tienen así podría decir que algunos tendrán mil discos pero la idea es esta irte haciendo un poco más y más y más de discos mi forma de coleccionar discos es diferente a la mayoría la mayoría va sobre ediciones sobre discos completos sobre productores sobre discos raros mi colección va en éxitos o sea yo colecciono discos de rolas de éxitos ¿por qué? porque mi forma de tocar en las fiestas es eso es éxito tras éxito tras éxito es mi forma de leer a la gente y hacer que bailen entonces mi colección va de eso trato de tener puros éxitos oye Jorge por ahí me enteré me dijo un pajarito casi casi que están trabajando en una producción para el instituto morelense de radio televisión que justo va de vinilos de la mano también de radial cuéntanos un poquito a ver de qué va claro este mira estamos por estrenar una nueva producción junto con radial sonido calabria y oro negro que va un poco en compartir música en distintos formatos si bien la tirada es hacer DJ sets o DJs de selección musical en vinil también tenemos pensado este traer gente que haga actos en vivo en formato digital o sea en pequeño espacio o algún DJ set también en formato digital pero le estamos apostando mucho a compartir la música en formato vinil entonces va a estar muy muy bueno va a ser una producción de mucha calidad y les va a gustar de verdad pues ahí todos los detalles sigan las redes sociales ya nos compartió las de facebook e instagram donde están los activos oro negro ahí los pueden encontrar para todos los detalles y por supuesto también la fanpage de instituto morelense de radio televisión porque seguramente van a tener todos los detalles y en radial 3.14 así es pues pendientes de este nuevo programa y por supuesto de las actividades de oro negro la verdad es que agradecemos mucho tu compañía gracias por aceptar acompañarnos acá en comunidad y seguro nos vamos a ver ahí en el primer aniversario jorge perfecto ahí los esperamos sábado 23 a partir de las 9 de la noche en el centro bueno pues ahí están todos los detalles muchas gracias por acompañarnos y compartir esta información que por supuesto es importante nosotros nos despedimos luego ya se nos acabó el tiempo recuerden seguir las redes sociales mi nombre es joshi rivero lugar se nos escuchamos a la próxima jorge hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.